Bienvenidos a la capacitación de CORE de hoy sobre el desarrollo de una teoría del cambio y un modelo lógico con un enfoque hacia la equidad. Yo soy Nicole Besson, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa dentro del candado llamada a las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE. Y junto con Nicole Young, nosotros vamos a ser sus anfitriones entrenadoras hoy. Y como usted puede ver y escuchar, nuestros eventos del CORE Institute se llevan a cabo de forma bilingüe, en inglés con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Larment, quien brinda interpretación simultánea y traduce todos nuestros materiales de CORE. Y Gisela Carrasco, quien está brindando interpretación consecutiva en este momento y quien estará traduciendo los comentarios y preguntas en el chat. Bueno, vamos a empezar con una encuesta y Nicole Young va a hacer eso. Gracias. Voy a iniciar la encuesta y van a haber dos preguntas. La primera es, ¿cómo calificaría usted su nivel de conocimiento sobre desarrollar una teoría del cambio? ¿Nada? ¿Nada? ¿Un poquito? ¿Algo? ¿O mucho? Y le animamos la honestidad porque eso nos va a ayudar a saber quién está en el salón virtual hoy y pensar sobre cómo podemos adaptar el contenido y las preguntas que puedan surgir. Y la segunda pregunta es, ¿cómo calificaría usted su nivel de conocimiento sobre desarrollar un modelo de lógica? Y las mismas opciones de contestar. Le vamos a dar un poquito más de tiempo para contestar las preguntas, para darles la oportunidad. Otros, les vamos a dar otros 10 segundos para asegurar de que todos hayan podido contestar. Ok, parece ser que ya terminaron las respuestas. Voy a compartir. Parece ser que tenemos una mezcla de todo. En cuanto a la pregunta sobre la teoría del cambio, bastante iguales los números, los que dijeron nada, un poquito, algo. Y por lo menos uno de ustedes tiene mucho conocimiento. Por favor, contribuya si quiere contribuir a algunas ideas adicionales. Y también casi igual los números que tienen muy poquito, un poquito más de, el número más alto en los que tienen algo de conocimiento. Gracias por hacer eso. Nos ayuda a saber quién está en el salón virtual hoy. Tenemos mucha información para compartir. Ojalá y que todos vieron el email que mandé en el recordatorio. Tiene las diapositivas. También las vamos a compartir después. Y que vamos, y la hoja que vamos a usar en la sesión de práctica. Entonces, este es nuestro plan para esta tarde. Vamos a hacer una vista general de las inversiones de Core, del Instituto de Core, para que todos comprendan cómo todo esto se relaciona a la solicitud para propuestas de Core y los talleres de ayuda técnica. Vamos a pasar la mayoría del tiempo repasando las herramientas para desarrollar una teoría de cambio y modelo de lógica. Y va a haber tiempo para preguntas y conversación. Y luego la clausura y próximos eventos. Nos gusta empezar a todos nuestros talleres para repasar y acordar a estos acuerdos. Los usamos mucho en las pláticas con un café o las conversaciones de Core. Pero también nos gusta hacerlo para estos entrenamientos. Algunas gentes pueden tener una reacción fuerte a las cosas que vamos a decir. Entonces, vamos a empezar con unos acuerdos del grupo. El primero es compartir el tiempo para hablar. Estar consciente de cuánto tiempo hay para hablar o que está ocupando usted. Y para encontrar ese equilibrio entre escuchar y contribuir. Para dar oportunidades para todos a hacer preguntas y compartir sus ideas durante todo el tiempo que tenemos juntos. Le animamos a aceptar a sentirse incómodo. Si usted oye cosas que son nuevas o difíciles, que no le parecen muy divertidas, crear una teoría del cambio. Dice, acepte esa sensación y escuche qué es lo que le parece relevante a usted en lugar de deshacerse de todo. Le pedimos que hable de su propia experiencia en cuanto a este tipo de herramientas. Nos gusta animar y facilitar, facilitar el aprendizaje entre ustedes. Le animamos que escuche plenamente y esté presente, sobre todo porque vamos a proceder bastante rápido en cubrir las herramientas que a lo mejor necesite más tiempo para pensarlo después. Entonces, sería útil que esté presente y para saber cuál es la intención para que pueda practicar después. Entonces, es bueno que tenga curiosidad y pedimos a todos que compartan lo que saben. Pida una aclaración en vez de juzgar en lugar de decir, oh, así no es como lo hacemos. Ese no es el término correcto, que sea un lugar o un ambiente acogedor de aprendizaje. Es útil separar la intención del impacto y eso quiere decir que asumimos que todos venimos con buenas intenciones. Y aún así, a lo mejor usted diga algo sin querer a que le pareciera a alguien insensible o algo que lo ofende quizá alguna persona, su manera de hacer algo. Entonces, debemos recordar de que ese quizá no sea la intención, pida una aclaración y si estamos oyendo algo sobre algo que nosotros hayamos dicho, aceptar esos comentarios. Le pedimos que honren la confidencialidad, sobre todo si hacen preguntas sobre su propio programa o sus planes, cosas que están considerando. ¿Qué? Animamos a compartir ideas y estamos muy conscientes también de no queremos que mi idea fue compartida y de repente alguien más la tomó y la usó. o compartir algo en cuanto a alguna lucha que está teniendo mi organización y luego todo el mundo sabe acerca de eso. Entonces, nomás compartimos ideas, pero no identidades. Y el último es cuidar de sí mismo, el mismo. Es algo bueno de acordarnos cada día del año. Muchos de ustedes están ocupados haciendo muchas cosas diferentes. A lo mejor esto le parezca una cosa más que tengo que hacer, demasiada información. Entonces, haga lo que tenga que hacer para cuidar de sí mismo. Entonces, ese es un repaso rápido de nuestros acuerdos del grupo. Todas estas cosas son cosas que todos creen que puedan seguir hoy día. El pulgar. Muy bien, Kevin. Jesús, gracias. Lois. ¿Hay alguien más que ustedes creen que se debe añadir a esta lista de acuerdos? ¿Algo falta de aquí? ¿Le parece? Si es así, pónganlo en el chat y lo vamos a agregar. Bien. Entonces, vamos a seguir adelante y vamos a un repaso muy rápido de Core y muchos de ustedes lo han oído un millón de veces y ya lo pueden decir de memoria, pero para los que quizás sean nuevos a Core o estos eventos a lo mejor valga la pena. Entonces, las inversiones de Core representa el colectivo de resultados basado en la evidencia y es un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr la salud y el bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz usando un enfoque de impacto colectivo basado en resultados que responde a las necesidades de la comunidad. Hay mucho en estas frases. Entonces, señalamos en blanco las frases más importantes. Cuando hablamos del marco de Core, nos referimos a la misión y a la visión que las puede ver aquí, las declaraciones de misión y visión. Todo se tiene que tener que ver con comunidades seguras y equitativas, con la equidad al centro de todo y la equidad está al centro de todo esto. Las condiciones para la salud y salud y bienestar son elementos claves del marco de Core. Las condiciones de Core para la salud y bienestar reconocemos que hay varios aspectos de la salud y el bienestar. Están todos interconectados, independientes y cuando hablamos de la salud equitativa y bienestar, queremos que la comunidad esté en un lugar donde las oportunidades y los resultados en estas dimensiones que no sean predecibles por la edad, la raza, la etnicidad, el código postal, estado migratorio. Todas esas cosas son dimensiones de la equidad o aspectos de la diversidad. Queremos ver la salud equitativa y el bienestar, que todos tengan las mismas oportunidades en estas ocho condiciones y no sea predecido o predicho por cualquiera de estas categorías. Y para verlo un poquito más a fondo, si usted se fija en la solicitud para las propuestas, hay descripciones ahí en la página 2 cómo se define Core o se describe para el propósito para la solicitud. Estas son citas directas. La equidad es fundamental para las inversiones de Core y esto nos obliga a identificar las poblaciones dentro del condado que pueden enfrentar obstáculos particulares y tratar con las causas fundamentales. También es importante comprender que lo incorpora a la equidad como un proceso y un impacto deseado, enfocándonos en la lucha contra el racismo y la equidad racial de manera explícita, pero no exclusiva. Y esto fue lo que dije hace un momento. Está otra vez repetido. Cuando hablamos de las oportunidades equitativas, estamos hablando de dimensiones múltiples y ser explícito en cuanto a la importancia de la equidad racial. Quería señalar eso porque dentro del documento van a ver referencias a cuando usted está preparando su solicitud, definir la equidad. No quiere decir definir, dar la definición de la equidad, sino en cuáles dimensiones se va a enfocar su organización. Quiero que tenga eso en mente porque sobre lo que vamos a hablar hoy día, cómo desarrollar la teoría del cambio y el modelo de lógica. Todos son parte de lo que llamamos el Instituto de Core para la Innovación en el Impacto. Esto es como un contenedor que contiene todo tipo de entrenamiento y talleres, ayuda técnica para todo tipo de grupos. El sector público, organizaciones sin fines de lucro, para compartir conocimientos, habilidades y sistemas para poder cumplir con esta visión colectiva. Y no más quiero reconocer, estamos ofreciendo estos talleres y estas sesiones de ayuda técnica como parte de o en apoyo de la solicitud que fue divulgada el día 16 de noviembre. Pero, y como usted sabe, la fecha límite es el 4 de febrero y usted puede encontrar los formularios de solicitudes y toda la lista de talleres en el sitio web de HCD. Y Gisela va a poner el enlace en el chat en un momentito. Nicole y yo estamos proporcionando entrenamientos relacionados durante todo el periodo de solicitud. Queremos dar las herramientas a los talleres y la orientación para que puedan comprender estas herramientas como el impacto colectivo, las condiciones de core, el continuo de resultados y evidencia de core. Hoy nos estamos enfocando en cómo diseñar una teoría del cambio y el modelo de lógica. Y la idea es que esto le va a ayudar a articular las necesidades que ustedes ven en la comunidad y lo que ustedes proponen hacer sobre ellos o tratar con las disparidades o las brechas. Y de tal manera que las personas que repasen las solicitudes. Ah, esto es lo que están proponiendo. Estos serán los resultados que ustedes creen que van a ocurrir y cómo los van a medir. Tenemos una serie de talleres y ayuda técnica. Algunos son como estructurados, así como este, con un tema específico, con materiales para enseñar y orientar. También tenemos horas de oficina en grupo más informales. Aún se tienen que inscribir, pero ese es un momento para venir con sus preguntas y les podamos enseñar a orientarle hasta ciertos recursos. Estos serán mucho más informales. Y luego hay ayuda técnica individual, donde uno puede inscribirse y recibir ayuda individualizada de parte de mí o de Nicole Lesson. Entonces, quería asegurarle que hay muchas oportunidades para recibir ayuda, para recibir ideas y herramientas para ayudarle a preparar. Estas son los talleres que vamos a repasar otra vez al final del taller de hoy. Y otra vez, algunos enlaces donde se pueden inscribir. Gisela los puso en el chat. Talleres y horas de oficina en grupo se pueden inscribir aquí con este enlace. Estamos usando otra hoja separada para las sesiones individuales conmigo o con Nicole Lesson para saber cuál de nosotros les va a ayudar con eso. Si hay preguntas sobre los talleres o la ayuda técnica, nos pueden mandar correos electrónicos a cualquiera de nosotras dos. Pero eso es separado de cualquier pregunta que usted pudiera tener sobre la solicitud en sí. ¿Cómo usar Reviewer, la plataforma por internet? Esas las manda al domicilio electrónico del condado. Si es una pregunta sencilla, quizá nosotros podamos orientarle o contestársela, pero lo más probable es que le vamos a referir al condado para contestar esas preguntas. Bien, si tiene usted alguna pregunta sobre ese repaso, voy a seguir adelante. Póngalas en el chat. Vamos a hablar sobre cómo desarrollar una teoría del cambio. Vamos a empezar con la teoría del cambio. Todos recibieron un correo electrónico con un anexo que tenía las diapositivas de hoy y también unas hojas que les sugerimos que los impriman. Esas van a ser hojas de trabajo que van a utilizar, que pueden imprimir o conseguir o trabajar con ellas a medida que repasemos todo esto. Ese correo electrónico vino de mi, de Nicole Young. Voy a poner un enlace aquí a una carpeta de Google con todos los anexos que le mandé en el, están en ese folder también. Si usted no vio el correo electrónico, por favor, si pueden hacer clic en ese enlace para ver si pueden ver los documentos. Si están teniendo dificultad en encontrar las diapositivas o póngalo en el chat y alguno de nosotros le vamos a ayudar. Vamos a empezar con un poquito de humor porque las cosas como la teoría del cambio y el modelo de lógico puede parecer muy difícil. Pero muchas veces esto es como le puede parecer tanto a los financiadores como a las agencias. Si es bien claro de lo que se trata un programa, cuál será el impacto. Estamos en este ciclo de pedir más dinero y más recursos y más dinero. Entonces, hay este dibujante que tiene un blog o un sitio web que se llama Fresh Spectrum. Él es un evaluador y tiene estos dibujos sobre, sin una evaluación, así es como ustedes les parecen a los financiadores. La petición es, ustedes nos dan dinero. Hay un cuadro negro donde ocurre la magia y después nomás les pedimos más dinero para seguir creando esa magia. Para los financiadores o los que toman decisiones o los donantes. Entonces, bueno, ¿qué hay dentro de la caja negra? Y no siempre es fácil contar su historia. ¿Cómo puede usted contar su historia que no sea súper, súper detallado? Cuando pensamos en un modelo de lógico, una teoría del cambio, son simplemente herramientas para ayudarles a contar su historia. ¿Qué hay dentro de esa caja negra? ¿Cuál es la magia y cómo ocurre? Estas son herramientas que le ayudan a comunicar cuál es la magia. Entonces, estas son imágenes de esas hojas de trabajo que les mandamos. Si lo pueden encontrar en su correo electrónico o en esta carpeta de Google, estas son las hojas que vamos a utilizar. Y algo que quiero notar y las frases, teoría de cambio y modelo de lógica se usan intercambiablemente. No nos vamos a preocupar demasiado sobre eso, de cuál término vamos a usar. Básicamente, lo que queremos tratar de contestar la pregunta, ¿qué están haciendo y por qué? Eso realmente es de lo que se trata, una teoría del cambio y modelo de lógica. Vamos a empezar con la teoría del cambio que realmente trata del por qué. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Entonces, el ejercicio y las hojas de trabajo le van a ayudar a usted articular el problema o la necesidad que ustedes ven. ¿Cuál es el contexto que puede estar causando, contribuyendo a esa situación? ¿Cuáles bienes o haberes tienen para poder tratar con esa situación y cuáles son sus hipótesis? ¿Qué es lo que ustedes piensan son las soluciones que se necesitan para trabajar con ese problema? No, esto no quiere decir que la gente es un problema. Es que el tema o la situación y siempre es útil preguntar cuáles datos tienen o necesitarán para apoyar su teoría del cambio. Y esto lo vamos a dividir paso por paso. Empezando con el problema o la necesidad. El problema o la necesidad. ¿Cuál es el problema en la sociedad o la necesidad que le preocupa a usted? ¿Y quién lo está experimentando o a quién le está afectando? ¿Están afectadas algunas personas más que otras? Y ahí es donde viene de verlo con un enfoque hacia la equidad. ¿Cuáles datos tienen usted o necesitará para apoyar su declaración del problema o la necesidad? Entonces, lo que incluimos en las hojas es una hoja en blanco que puede imprimir. Pero también la puse una versión en Microsoft Word para que puedan mecanografiar directamente en ella si quieren. Pero también incluimos la versión en PDF con un ejemplo de cómo se pudiera ver esto y completada. Aquí estamos usando un ejemplo de la obesidad infantil. Entonces, ese es el problema de la sociedad o la necesidad. Estoy muy preocupado en cuanto a eso o es un área de interés. ¿Cómo se describe cuál es el problema, la necesidad? Aquí pueden ver. Cuando usted primeramente está haciendo esto aún hoy debido a nuestro tiempo corto. A lo mejor apunte no más frasecitas ni frases completas porque rara vez, la primera vez, uno lo puede redactar completamente formado. Entonces, lo que hemos incluido aquí son frases completas para que puedan ver el proceso de pensar. En este ejemplo, sobre los hábitos saludables y alimentación contribuyen a beneficios a la salud de por vida. Mientras que los hábitos poco saludables aumentan las posibilidades de desarrollar problemas de salud como obesidad, enfermedades cardíacas. ¿Quién está afectado? ¿Dónde hay inequidades? Y este ejemplo describe entre los estudiantes que esto es un punto de datos que está disponible por todo el contado. El encuesta de Healthy Kids. Si los niños tienen un peso saludable y están en buena condición física. Nuestros datos son menores que el estado en general, pero no es verdad para todos los niños. En nuestros condados, es probable que los niños latinos estén en no tan buena condición. No voy a leer todos estos datos, pero estos datos están en DataShareSCC.org. En esa plataforma pueden ver muchos datos a nivel del condado. Pero muchas veces puede ser dividido por etnicidad o la edad. En este ejemplo aquí, en lugar de edades, son los niveles de grados de los niños. Donde esté disponible, si usted puede dividir sus datos por diferentes dimensiones, por raza, edad, género. Eso ayuda a contar una historia más completa en cuanto a una historia, una teoría del cambio, considerando la equidad. Y entonces, una vez que tiene esos datos primeros, hay que pensar del contexto. ¿Cuáles son algunas de sus posiciones sobre por qué existe el problema? ¿Cuáles pueden ser causas, factores contribuyentes? No han sido comprobadas, pero son factores no solo sobre el individuo mismo, pero cuáles son algunas de las barreras sistémicas, las políticas, las prácticas que pueden estar creando o contribuyendo a este problema de la sociedad? Y también, cuáles son algunas de las fortalezas, los bienes y los factores protectores que pueden ayudar a equilibrar esas barreras. Y otra vez, es importante preguntar cuáles datos o qué datos necesitan para apoyar su descripción del contexto. Este es un ejemplo y lo van a ver otra vez en las hojas. En cuanto a la obesidad infantil, algunas de las causas o factores sistémicos, falta de acceso a comida saludable. ¿Qué tan difícil o fácil es conseguir o llegar al supermercado, lugares donde venden comida saludable? Es difícil llegar ahí o hay falta de disponibilidad que les llaman desiertos de comida. También puede ser relacionado a las cosas. A veces las comidas de poco costo son menos saludables. A lo mejor no son tan caras, pero son menos saludables. Otras otros factores pueden ser a la inseguridad económica. Es difícil tener suficiente dinero, comprar la comida saludable. También la dificultad de cambiar los hábitos. Porque nadie más lo está haciendo. Puede haber toda una multitud de diferentes causas o factores y generalmente hay muchas de ellas. Y pueden haber, por otra parte, fortalezas, bienes y factores protectores. A lo mejor hay mayor interés en el cultivo de alimentos propios que pueden ayudar a reducir esas barreras y desafíos. En este caso de la obesidad, puede haber más interés en cultivar su propia comida. A jardines comunitarios o cultivar alimentos nativos. Algo que puede ser un factor protector es seleccionar una opción más fácil. La disponibilidad de senderos para caminar o parques. Y también el aliento de amigos y familiares que pueden ayudar a mitigar esos desafíos. Esos son ejemplos de cómo pensar sobre ellos. Bueno, ¿cuáles son los datos que se necesitan? Y aquí en nuestro ejemplo, vamos a hacer de cuenta que necesitamos datos para comprender el contexto. Quizá necesitamos datos de grupos de enfoque de estudiantes locales. Tengo algunas ideas sobre cuáles pueden ser las causas o factores contribuyentes, pero no estoy seguro lo que dicen otras personas. Hay estudios o evaluaciones o investigaciones o artículos que puedan tener otras comunidades que le puedan formular esto. Y una vez que han identificado el problema y el contexto, entonces pueden articular sus soluciones, su hipótesis a lo que ustedes se suponen sobre estrategias, programas y prácticas eficaces para aumentar los factores protectores y tratar con el problema. Piense otra vez sobre qué datos tiene necesita para apoyar su hipótesis. Y usando este mismo ejemplo de la obesidad infantil, hay diferentes maneras de pensar sobre la hipótesis. Vean cómo no se trata necesariamente sobre un programa en específico, pero si hacemos la opción saludable más fácil, podemos alentar la alimentación saludable y la actividad saludable. Física. Y eso puede ayudar a cerrar las disparidades. A lo mejor la hipótesis de ustedes sería diferente. A lo mejor quiere nombrar un programa específico o un modelo. Nuestro ejemplo es bastante general, pero es casi como el universalismo enfocado. Mejorar, mejorar los resultados para todos también puede ayudar a cerrar estas brechas en cuanto a las disparidades. Y parte de la hipótesis también puede ser una oportunidad para trabajar, para mejorar. Estamos, tenemos la oportunidad de trabajar con un grupo de estudiantes que están motivados para cambiar conductas entre sus compañeros e impulsar mejores políticas en la escuela, vecindario y comunidad. O sea, puede ser parte de su hipótesis, hipótesis sobre los servicios directos como parte de la solución. Y pensando de los datos, necesitamos datos sobre las barreras o obstáculos reales. Queremos fijarnos en cómo se diferencian por raza, etnicidad, edad o género. Cuáles se pueden tratar al nivel de la escuela o puesto de la escuela o las vecindades. Hemos tratado de incluir muchas cosas en estos ejemplos. En el de ustedes no tienen que incluir todo esto. No quiero que se sentan abrumados. Ay, tenemos que tener todos estos tipos de datos simplemente para desarrollar una teoría del cambio. Estamos tratando de dar una variedad de ejemplos para que puedan pensar sobre ellos. Bien, entonces en este momento vamos a tomar una pausa. Primero para ver si hay alguna pregunta de aclaración sobre el contenido o lo que hemos recién cubierto. Y luego queremos darle la oportunidad de probarlo. Que utilice su hoja de trabajo o un papel en blanco para cuál es el problema que le concierne. Y el contexto y las soluciones. Y cuáles son los datos que ustedes tienen para apoyar la teoría del cambio. Voy a dejar de compartir la pantalla por un momento para ver. Hay algunas preguntas para aclarar el contenido. Si hay algo que no captó. Vamos a tomar una pausa para ver si alguien tiene alguna pregunta. Bien. Entonces no veo preguntas en el chat ni nadie tiene la mano levantada. Todos tienen la hoja de trabajo en blanco que les mandé. Lo tienen en frente de sí o sin un papel en blanco sobre el cual pueden escribir. Le vamos a dar como 10 minutos. Le vamos a dar 10 minutos para trabajar por su cuenta en esa hoja de trabajo. Y si usted está trabajando y si se atora y tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano o póngala en el chat. Voy a guardar silencio por un tiempo y voy a poner una música tranquila de fondo. Y si es demasiado fuerte o le distrae, díganme. Y después de 10 minutos vamos a checar a ver cómo les fue. A ver si pueden compartir algunos ejemplos. Y a veces usted puede pensar. Oh, sí, yo sé nuestra teoría del cambio. Ha sido la misma. Y es sorprendente que tan seguido ocurre que diferentes personas en la misma organización tienen diferentes ideas en cuanto a los ejercicios. Es un buen ejercicio hacer con sus colegas, aunque no estén solicitando una subvención, porque hay muchas diferentes maneras de considerar todo esto. Y también voy a invitar a los que se sientan cómodos a prender su cámara para que podamos ver su rostro, para que tengamos el sentido de que nos estemos hablando entre nosotros directamente. Es un tiempo abierto. Alguien que quisiera abrir su micrófono, nos encantaría saber cuál es el problema o las que usted definió. Y díganos un poquito sobre el contexto y las causas, los factores contribuyentes, todo eso. Y hable con nosotros sobre las soluciones. ¿Alguien estaría dispuesto a compartir a lo que apuntaron? Yo puedo compartir el mío. Sí, Lisa, por favor. Entonces, yo trabajo con los niños pequeños y nuestro problema es los padres que trabajan necesitan cuidado de niño asequible para cuidar a los niños mientras que estén trabajando. Y también los niños serán más exitosos entrando al prekínder o kinder, habiendo tenido un programa de éxito. Cuando empezamos, necesitamos un sistema antes del nacer hasta el kinder. Y estos son los problemas. Y el contexto es, no más tengo un par de cosas. Tengo que añadir mucho más. Estaba fijándome en el data share también. Muchos padres son los dos padres que tienen que trabajar. Los trabajadores de cuidado infantil tienen salarios demasiado bajos y por lo tanto hay una escasez de personal. A lo mejor eso sea un problema en lugar de el contexto. La solución es que las familias y los niños que tienen cuidado infantil de calidad serán más exitosos en la vida. That's great, Lisa. Excelente, Lisa. Tiene muy buenas partes ahí en el tiempo cortito que les dimos para trabajar. Qué bueno que está, estaba fijando en data share para encontrar datos, para incluir o suplementar o añadir a su teoría del cambio. Me gustó que tuvo, tuvo usted esa idea a la mitad de su frase. A lo mejor eso debería de estar en la sección de problemas, de los problemas de los papás que trabajan. La falta o la escasez de trabajadores, de cuidadores, se ha vuelto mucho, mucho más difícil. Y luego expandir sobre esas razones porque es difícil encontrar el cuidado accesible. Tiene muy buenas secciones ahí que puede empezar a desarrollar. Y nos puede decir otra vez cuál es su hipótesis sobre la solución. ¿Puede decir eso? A lo mejor no sea una hipótesis sobre la solución. Eso es. La solución es que los niños y familias que experimentan cuidado de calidad infantil serán más exitosos en la escuela y en la vida. Y las familias estarán apoyadas y tendrán acceso a recursos y a redes de apoyo. Es difícil para mí. Me haces pensar de todo el sistema escolar. Tiene que ver también con el impacto más allá de eso. Probablemente voy a terminar mucho más allá de donde empecé, pero me encanta porque así es como funciona todo esto. Es muy raro que desde el primer momento tiene toda su teoría del cambio completa. Este es el primer paso es de pensarlo, hablar con otras personas y cambiar. Ah, no, aquí me falta esto y volver otra vez. O qué quiero decir o cómo es que lo quiero expresar. Esta no es la causa fundamental. Usted está exactamente en buen camino. ¿Alguien más? ¿Tiene algún otro comentario para Lisa o pregunta? ¿O otras sugerencias? Lisa, ¿qué ve usted como sus próximos pasos? ¿Qué trabajo va a hacer usted en esto? Bueno, yo me recuerdo que en un momento durante el proceso inicial hicimos un poquito de grupos de apoyo. Perdón, Debbie está aquí y sería bueno hablar con Debbie y trabajar en esto juntos de modo que pudiéramos pensar juntos sobre lo que estamos haciendo y ver diferentes sectores en puentes de la comunidad. Entonces definitivamente vamos a hacer este trabajo con nuestra agencia y trabajar dentro de nuestra agencia y también en la comunidad. ¿Cuándo pensamos juntos nos podemos ayudar entre sí? Sí, fantástico. Y si es de ayuda y si todos pudieran tener el mismo horario, si su grupo se quiere inscribir para una de nuestras horas de oficina, podremos tener esa conversación con ustedes. Entonces podemos compartir ideas y recursos y cosas así en esas horas de grupo, de oficina en grupo. Antes de tomar un descanso, ¿alguien más quisiera compartir lo que produjeron para su teoría del cambio, aunque sea un borrador? Nancy, ¿levantaste la mano? Nancy, ¿levantaste la mano? Sí, ¿quiere compartir? Sí, ¿cómo no? Yo puedo compartir definitivamente en borrador. Entonces, yo trabajo con el grupo de acción climática. Todo el bienestar, el bienestar de las personas está afectado por el problema climático. Las personas que han tenido menos culpa en esto son los más afectados. Las personas con más recursos, los que producen más polución, son los menos afectados. Y tengo una estadística que tengo que buscar con algo como el 74% de las personas han sido, son afectados por el calor extremado en el lugar de trabajo. En nuestro condado. Nicole, ¿estás viendo la petición para...? ¿Por qué? Gracias. Sí, lo siento. Entonces, ese es el problema. El contexto es, suposiciones, ¿por qué existe el problema? Que la crisis climático tiene las mismas raíces como las inequidades sociales en nuestra sociedad. Con la explotación de personas y recursos. Algunas de las causas son políticas injusticas que han concentrado la riqueza en las manos de muy pocas personas. A robar la tierra de las indígenas, algunas de las fortalezas y bienes que pueden ayudar. Son cosas como una cultura colectiva, el lugar de una cultura individualista. A redes, a conocimiento sobre cultivar comida y datos. Quiero buscar algunas organizaciones que pueden tener organizaciones sobre estas estrategias. Y la hipótesis es, bueno, enfocar las soluciones climáticas en las personas más afectadas por ellas. Para lograr políticas equitativas climáticas. Que esas personas participen en la toma de decisiones. Transferir la riqueza desde los que tienen en exceso a los que tienen menos. Y trabajar en un continuo de participación comunitaria. Entonces, voy a ver algunos sitios web a ver si encuentro algunos datos. Muy bien, muy bien hecho. Otra vez, excelente oír las diferentes partes. Usted pudo pensar de bastante durante ese pequeño periodo de tiempo. Y me gustó como usted describió no solamente los componentes de la teoría del cambio, pero necesito, necesito ver esta cita o estos datos. O quiero ver los estudios o las investigaciones que ya tiene usted. Eso es, así es exactamente. ¿Cómo empieza este proceso? Uno expone las ideas y después seguir llenando los detalles. Lo poquito que usted compartió con nosotros. Me pareció que hubo muy buen seguimiento. Como que estaba contando una historia sobre el tema, qué es el problema, qué es lo que lo causa. Y eso es exactamente sobre lo que tenemos que pensar. Porque los revisores que van a ver las solicitudes, ellos necesitan comprender qué es lo que usted está proponiendo y por qué. Entonces, si uno piensa de una teoría de cambio, simplemente una manera de contar una historia, lo puede hacer un poco menos informal e intimidante. Gracias por compartir muchísimo Nancy. Gracias. Ok. Queremos tener un pequeño descanso y después vamos a hablar del modelo de lógica que está vinculado a su teoría del cambio. Podemos tomar un pequeño descanso de cinco minutos de la pantalla. Los vemos en cinco minutos. Voy a compartir mis diapositivas. Bien. Entonces, esperamos que los estén viendo. Entonces, ahora vamos a cambiar de desarrollar la teoría del cambio a un modelo de lógica. Y a veces estos términos se usan intercambiablemente. Están muy vinculados porque los dos explican la razón por la cual está usted haciendo lo que está haciendo. Pero qué exactamente lo que se va a hacer y cómo ustedes o su trabajo influye esa teoría del cambio. A veces los modelos de lógica se consideran algo súper complicado o algo que usted necesita mucha, mucha capacitación para poder desarrollar. Pero simplemente es una forma de lógico seguir haciendo preguntas. Si hacemos esto, luego qué pasa. Realmente eso es lo básico de cómo funciona y se puede hacer tan complicado o tan sencillo como guste. Y como muchas cosas, lo sencillo no siempre es fácil, pero es fácil para que un revisador pueda comprenderlo. Y cuando estemos haciendo estos talleres vinculados al proceso de core del RFP, estos, la teoría y el modelo no están requeridos o no son requeridos por la solicitud del RFP, pero les animamos a usarlos. Es sobre cómo las cosas pueden cambiar con el tiempo en los dos ejemplos que oímos, la teoría del cambio. Podemos tener nuevos datos, nuevas maneras de pensar entre cómo los sistemas están vinculados. Estamos tratando de convencerles que este es un uso productivo de su tiempo. Entonces, vamos a ver cómo pueden funcionar. Entonces, como mencioné, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted y por qué? Y seguimos haciendo una serie de preguntas de sí y luego entonces, sí tenemos estos recursos. A veces se llaman entradas para hacer estas actividades que a veces se llaman salidas. Las salidas vienen de las entradas para estos participantes que puede ser otro tipo de salida. Entonces, podemos esperar o queremos, esperamos ver estos cambios a corto plazo, al intermedio o a largo plazo van a ocurrir debido a esto. Esa es la parte de la lógica. Si hacemos esto, entonces lo otro va a ocurrir. Cuando uno hace eso, seguir creando un modelo de lógica y sigue contestando esas preguntas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se espera que se ocurra? Es muy útil alinear la manera en que lo que usted está haciendo corresponde con lo que están haciendo otras personas. ¿Cómo van a contribuir a esos resultados? Es útil pensar de las actividades que ustedes están haciendo. No solo tienen que contribuir a estos cambios, pero pueden complementar los esfuerzos de otros grupos también. Vamos a repasar cada uno de los elementos y voy a mostrar algunos ejemplos. Igualmente, como antes, van a tener la oportunidad de completarlo usted. Entonces, algunos ejemplos de lo que llamamos entradas o simplemente los recursos que uno ya tiene. Entonces, es posible que ya tengan dinero o varias fuentes de dinero. Y junto con esos fondos se pueden contratar diferentes tipos de personal. También puedan tener un grupo de voluntarios para apoyar a su trabajo. Aunque eso también requiere el tiempo de personal, puede que hayan consultores o diferentes colaboradores vinculados con ustedes. Quizá la tecnología, aquí usted utilizó un tipo de capacitación que le ayuda a las personas a contribuir de diferentes maneras al trabajo que están haciendo. Esto va a ser diferente para cada organización. Pero a lo mejor usted tiene algún recurso que sea único para ustedes. Un cierto tipo de programa. Sí. Y es... Quizá usted tenga una conexión a una comunidad que sea única. Quizá usted tenga una reputación anterior que le da mucha confianza a la gente. Ese es un recurso tremendo. Entonces, ¿qué hace usted con todos estos recursos? Los va a utilizar para hacer algo, ofrecer diferentes tipos de consejería, quizá clases o gestión de casos a sus clientes, a los miembros de la comunidad. Quizá... Y como el ejemplo de Lisa, un cuidado de... Un programa de cuidado y educación temprana. Quizá ustedes un programa... Ustedes son un programa de educación sobre la salud. Estos que tienen con la confianza de la comunidad y con conexiones. Y quizá pueda comunicarse con ellos sobre enfermedades crónicas o lo que estén haciendo. A lo mejor ustedes dan ayuda de vivienda muy necesaria en nuestra área. Quizá de ustedes sea parte de un programa de artes escénicas o defensa del medio ambiente. O la actividad puede ser un tipo de entrenamiento para otras personas fuera de su organización. ¿Y a quién se aplican estas actividades? Quizá los clientes pueden ser padres cuidadores, niños de diferentes edades, adolescentes. Si usted trabaja con toda la familia, quizá la manera en que usted trabaja, a lo mejor son las personas mayores con que usted trata. Si usted trabaja con una comunidad como la comunidad LGBTQ, o inmigrantes, o trabajando con empleados en otras organizaciones. O sus colaboradores de otras agencias, o los políticos, sobre todo algunos de los enfoques en cuanto a las políticas en su trabajo. A lo mejor eso esté impulsando a tener sus intervenciones, sus estrategias de comunicación con diferentes tipos de públicos a los que usted sirve. Y veo en el chat también el recurso de tiempo. Sí, que es muy escaso. Muy escaso y muy importante. Entonces, una vez que usted ha utilizado estos recursos y ha creado ya algunas actividades que usted puede señalar como el resultado de usar esos recursos, entonces que empiece a ver resultados a corto plazo. Estos pueden ser cambios que se pueden lograr en un periodo de tiempo relativamente corto dentro de unos meses o un año o dos. Por ejemplo, a lo mejor ven un aumento en la concientización, en su conocimiento, en sus actitudes y quizá hasta algunas habilidades. Estas cosas son logrables dentro de un periodo relativamente corto si es así como su programa está enfocado. Queremos identificar los resultados más próximos y estos son un poquito más alejados ya dentro de un año o dos, quizá en tres o cuatro años. Y estos están basados en los cambios que se lograron a corto plazo. Pero ahora empiezan a haber cambios en las conductas o los estados en cuanto a la salud, la movilidad económica, en lo que esté trabajando usted y esas cosas toma el tiempo. No es algo que se puede cambiar del día a la noche, si logramos o utilizamos recursos al ser persistente y basarnos en ellos, podemos llegar a estos resultados al intermedio. No es que esté salteando esos primeros resultados. Estos pueden seguir, por ejemplo, en un programa de salud, aumentar la manera en que la gente usa los servicios preventivos de salud. A lo mejor sus programas trata con cómo las gentes están conectadas entre sí y a sus instituciones locales. Algo que tiene que ver con la conexión social, que no ocurre de la noche al día, sino toma tiempo crear esa confianza. Y lo mismo por todas las diferentes cosas, el alfabetismo, la estabilidad de vivienda, algún tipo de vivienda permanente. A lo mejor tome más tiempo, actividad física. Una de esas resoluciones que hacemos cada año nuevo, que se vuelva parte de la rutina diaria de las personas. Eso toma tiempo, conservación del agua, participación en la votación. Todos estos son ejemplos de cosas en que usted puede estar trabajando por meses y años y no ver el cambio por cierto tiempo. Pero están trabajando hacia eso. Y las cosas que están haciendo ahora están diseñados para llevar a llegar a eso en el futuro. Y si esos cambios intermedios ocurren, Entonces, uno es... Pueden ver los cambios. A lo mejor estaba trabajando en educación de salud. A lo mejor tienen un logro educativo óptimo que mencionó Lisa. Y esos los van a ver después. Después de los logros a corto plazo e inmediatos. Alguna movilidad social, económica y laboral. Un sentido de permanecer y participación cívica. El cambio climático que mencionó Nancy. Tendrían ya algunos resultados con más tiempo para toda una área o comunidad o población. Lo mismo en cuanto a los temas de seguridad y de vivienda. Estamos muy conscientes en nuestra área. Ya me di cuenta. Este debe de decir resultados a largo plazo. Sí. Esto lo voy a corregir. Gracias, Nicole. Y es por eso estamos hablando de la manera que presentamos el modelo. Empezamos con las entradas o los recursos y luego las actividades. Ahí luego los resultados a corto plazo, al intermedio y a largo plazo. Pero otra forma de pensarlo es de formularlo al revés. Empezar con las cosas que son a largo plazo. Vamos a decir que la meta a largo plazo es que los jóvenes estén preparados para la vida, la universidad y una carrera. Y esa es la meta a largo plazo. Y es posible tener una conversación o un modelo de ¿qué pasa antes de eso? ¿Qué tiene que estar en su lugar para poder lograr estos efectos a largo plazo? Quizá hay un... Se va a necesitar cierta conducta o cierto apoyo que se necesita antes de que se puedan lograr esos efectos a largo plazo. El mismo... La misma estructura de sí y luego entonces, si esa conducta va a estar en su lugar, la intermedia, también necesitan saber o comprender, tener algunas de estas otras partes a corto plazo. Y para lograr esas, se necesitan estas actividades en su lugar para que usted pueda aumentar su conocimiento. Va a necesitar acceso a estas actividades y servicios que nosotros vamos a proporcionar con nuestros recursos. Es simplemente explicando su plan para cómo uno va a moverse del día de hoy a algún estado futuro, donde usted va a tener estas metas e impactos para un público interno o externo o las dos cosas. Usted está explicando la lógica de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Entonces, vamos a tomar un momento ahora usando este tipo de preguntas. Pueden usar la hoja de trabajo. Igual como hicieron con la teoría del cambio, como dijo Nicole, no tiene que estar perfecto. No todo tiene que estar alineado en frases completas. ¿Cuáles son las cosas que están haciendo ustedes ahorita que pueden llegar a las metas de largo plazo? Si usted hace eso, entonces, ¿qué pasa? ¿Tienen preguntas para nosotros o necesitan aclaración antes de empezar ese ejercicio? No veo ninguna mano levantada. Pero, por favor, pregunten en el chat y vamos a pasar como diez minutos apuntando sus ideas y vamos a ver si alguien quiere compartir. Buena suerte. Espero que se le dé una oportunidad de por lo menos probar algunos de los elementos de estos modelos de lógica. ¿Alguien quisiera compartir una secuencia como un resultado de corto plazo y luego a uno de intermedio o alguna entrada que resultó en una salida, algo así? ¿Algo que les gustaría compartir? O quizá usted lo encontró difícil de pasar por todos los aspectos. ¿Qué le pareció lógico en cuanto a esto o que tenía sentido para usted y qué era una barrera para usted? Gisela, tenemos que traer tu perro que roncaba. Yo puedo compartir. No, no llegué muy, muy, no avancé mucho. Me estaba preguntando muchas cosas. En nuestro programa servimos a muchos niños que hablan español. Es decir, tienen el español en la casa. Hay una beca de tres años en Santa Cruz sobre las prácticas inclusivas. Entonces, yo no sabía dónde ponerlo. Una de las otras cosas que es tener personal bilingüe. Y si vamos a tener salarios competitivos y programas de todo el día. Esos son nuestros recursos que hay muchos, muchos programas que solo ofrecen tres horas al día. Pero nosotros ofrecemos un día de ocho horas para las familias que están trabajando. También tenemos una escala continua de pago o gratuito. Y también tenemos prácticas colaborativas. Esas son las partes de trabajar con los distritos escolares o las otras organizaciones. Una de las actividades que hacemos y es todo lo que tengo. Dice, hay muchos perros aquí en esta llamada. No se preocupe. Lisa, basado en lo que usted compartió, algunas de las cosas que usted mencionó son recursos que pueden ser únicos a su organización. Entonces, esos tienen algunas implicación para la programación que pueden ofrecer y por qué. También como usted pueden trabajar con atraer a personal o tener oportunidades que les distinguen a ustedes de diferentes organizaciones. Y cosas que le pueden conectar a colaboradores. No todo es competitivo, pero a lo mejor es un bien o un haber que pueden utilizar. Son cosas que son recursos que están disponibles para usted como la forma, por la forma que ustedes están creados. Estoy reconociendo en el chat. Sí, vamos a compartir estas diapositivas y gracias por los cumplidos. Yo sé que algunos se tienen que retirar temprano. Está muy bien. Vamos a compartir las diapositivas y los recursos. ¿Alguien quiere compartir cualquier parte de esto que quizá pudieron trabajar en ello? Sí, eso fue útil, sobre todo vinculado con la teoría del cambio, dado que estas dos cosas están conectadas. No más quiero mencionar, quiero mencionar el menú de Core en DataShare. Tengo el DataShare abierto y estoy tratando de utilizarlo para una herramienta. Tiene ahí mismo resultados de programa que puede ayudar con algunas de las estrategias. Si usted se fija en este sitio web, quería compartir ese recurso si otros no lo habían visto. Estoy tratando de... Es otro recurso que será útil. Gracias, Julie. Sí, gracias. Es un anuncio para un taller que vamos a presentar. Pero sí, no nos esperen. El menú de resultados de Core es parte de nuestra página de Core y tiene otro juego de herramientas conectado a ello. Es otra manera de considerar las condiciones de Core en cuanto a resultados a largo plazo y conectarlos a los resultados de corto plazo e intermedios también. Gracias por decir cómo llegar ahí, porque he estado buscando DataShare y condiciones de Core, pero no me di cuenta que estaba bajo la pestaña que dice recursos locales. Y estamos trabajando en eso también. Voy a poner un enlace en el chat. Como dije, en cualquier momento, siempre cuando ponía Core Conditions y la hoja de DataShare y eso ha sido muy útil. Entonces, Lisa agregó algunos detalles en el chat que sus hijas no le permiten las maneras de enseñar a los niños, de apoyar a los padres para aumentar la resiliencia, por el orgullo en la cultura y el idioma. La defensa para niños con necesidades especiales, promoviendo las prácticas inclusivas. Entonces, dependiendo de qué tan ampliamente se conciben y qué tan ambiciosas son estos cambios que se quieren lograr. Se pueden incluir para alguno, alguno, para una organización, esos resultados pueden ser del más largo, de corto plazo y para otros pueden ser más adelante. Todo depende. Casandra está diciendo que dice que ella agradece a la separación de las metas de corto y largo plazo. Muchas veces es tentador saltear esas primeras fases y pasar directamente a las metas de largo plazo. Entonces, los modelos de lógica nos impulsan a pensar sobre estas cosas. Si usted pasa del corto plazo a largo plazo o de largo plazo al corto. Y si yo pudiera añadir el modelo de lógica, ellos no están requiriendo que usted lo presenten con su solicitud, pero pasar por este tipo de ejercicios les pueden ayudar a identificar las actividades o los recursos o los resultados. Así en su solicitud, usted puede incluir todo eso. Entonces, parte de eso también significa que cuando uno hace un modelo de lógica y pasa por cada uno de los pasos, pues quizá usted se dé cuenta, bueno, no podemos medir estos resultados a largo plazo porque no tenemos la capacidad de poder llamar a la gente y conseguir esos datos, pero aún todavía es una declaración valiosa. Al decir, al hacer estas actividades, creemos claramente o fuertemente que estamos contribuyendo a esta meta a largo plazo. Sobre todo si saben usted que está implementando un programa o un modelo que tiene otros estudios de evaluación que se han hecho o de investigación. Para demostrar que producen este tipo de resultado, entonces pueden decir con confianza. Sí, estamos bastante seguros de que si implementamos este enfoque va a producir estos efectos, aunque no seamos nosotros lo que es los que vamos a hacer estos. Medir estos efectos. Hace todo el modelo de lógica, pero trate de determinar qué es lo que usted puede medir. ¿Cuáles herramientas de evaluación pueden usar usted para ver cuál es? Sí, es un gran recordatorio, Nicole. ¿Cómo? Y no más para reducir al sentido de estar abrumado. Cuando uno ve todo el... Señalar todo el tema y luego enfocar. Esta es la parte en que nosotros nos estamos enfocando. Eso no quiere decir que uno no está contribuyendo a estas otras cosas. Es que uno tiene... Nosotros o su grupo tiene cierto lugar en este continuo. Que usted no esté tratando de asumir cosas que no sean posibles para ustedes o factibles, pero ven la conexión a estos otros esfuerzos. Porque la teoría del cambio y probablemente debería de ser más amplio de simplemente lo que está haciendo usted. Para ver cómo el trabajo de ustedes concuerda con el trabajo de otros. Porque no es realista que una sola organización trabaje en estos impactos a largo plazo. ¿Alguna otra pregunta o cómo a reacción o cómo ideas sobre cómo pudieran usar estas herramientas? Si no los han usado antes, vale la pena pasar bastante tiempo con ellos. No tenemos mucho tiempo en personas por ahorita. Pero son muy buenas herramientas para estar con sus colegas, para recibir comentarios o aportes. Y también es bueno actualizarlos, aunque los haya hecho anteriormente. Como dije antes, sería un buen momento de refrescar y volver a hacerlos. Son unas ideas de cómo utilizarlas, aunque no los va a usar con una propuesta específica. Entonces, déjeme hablar sobre un par de cosas antes de que terminemos. Esperamos que aprendieron algo nuevo. Y si esta es una repetición para usted que le ha dado una buena manera de pensar sobre ellos. No solamente para la solicitud de CORE, pero en general para la comunicación interna y externa. Tenemos una encuesta para usted y le vamos a pedir ahora que califiquen ahora su nivel de conocimiento sobre la teoría del cambio. ¿Y qué tan probable es que desarrollará usted una teoría del cambio con un modelo de lógica? Si puede deslizar aquí su encuesta, va a ver todas las tres preguntas. Bien. No veo muchas respuestas. Parece que hemos hemos pasado a la categoría de algo mucho y bastante intención de usarlas. Así que eso es muy bueno también. Gracias por esas respuestas. Y tocando a lo mismo, queremos informarles sobre otros eventos próximos. Van a ver los enlaces a estos en el chat y esto será repetido. El día 8 y la semana siguiente tendrán y serán grabadas si no pueden llegar a las sesiones en vivo el 14 y 16 de septiembre usando las herramientas de CORE para desarrollar su propuesta. Y en enero, después de las fiestas, vamos a volver con herramientas más específicas sobre refinar los resultados del programa y las herramientas de evaluación con un enfoque hacia la equidad. Para entonces, quizá ya estén más desarrolladas sus ideas o lo que quieran incluir en sus propuestas. Y la siguiente semana, el día 18 de enero, tendremos repetido al mismo día cómo usar datos e historias para el aprendizaje continuo y la mejoría. Una mezcla de los datos que puede encontrar en data, pero cómo se interpreta y cómo se hace viviente con las historias. Vamos a hablar sobre eso juntos el día 18. Y otra vez, estas son las formas de inscribirse para los talleres y las horas de oficina en grupos y para las sesiones de individuales. Y si tienen preguntas sobre cualquier preguntas, puede mandarnos un correo electrónico. Y si tiene preguntas sobre el RFP, la solicitud en sí, cómo trabajar en la plataforma virtual, esas preguntas se deben de mandar al condado. Muchas maneras de conseguir más información, información general de nosotras y es la información sobre la solicitud de parte del personal del condado. Entonces, antes de terminar, hay otras preguntas. Lisa preguntó, las preguntas están limitadas, las sesiones individuales están limitadas a una sola vez. No sabemos cuánta gente los van a pedir. Estamos diciendo que una sesión individual por solicitud. Si resulta que, bueno, todos los que están interesados y si aún todavía tenemos plazos abiertos, entonces le podemos avisar. Pero puede asistir a todas las horas de oficina en grupo que quiera. Puede asistir a todos los talleres que guste. A lo mejor piense sobre, voy a usarlas de grupo primero y hacer mis preguntas más amplias. Y voy a guardar mi sesión de individual para la preparación de su solicitud. Donde tiene preguntas muy específicas sobre su programa en particular. Hay diferentes maneras de considerarlo. Si alguien quiere usar las horas en grupo de oficina. Si lo quieren usar al principio porque quieren ayuda para iniciar. También está muy bien. Todo depende de cuándo cree usted que se puede beneficiar más de esta ayuda. Buena pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta mientras que estemos juntos? Nos vamos a quedar unos momentos más. A caso de que si alguien más tenga alguna otra pregunta. Y gracias por tomar el tiempo de probar estas herramientas. Y se lo agradecemos mucho. Y esperamos que esto sea útil para usted. A medida que siga usted adelante con su solicitud o con su trabajo. 스트 mujer de act. Gracias por estar aquí. 3